Bienvenidos a esta clase de contabilidad general 2 como complemento a los temas de estudio ustedes vienen desarrollando específicamente en los temas de las cuentas de activo el tema referente para el día de hoy es el estudio de la cuenta caja chica y bancos pues bien como ustedes recordaran la cuenta caja chica es una cuenta de activo corriente que se crea con la finalidad pues de se crea como un fondo pequeño de dinero para poder cubrir gastos emergentes que no meritan pues la emisión de un cheque como ejemplo ustedes podrán observar el asiento contable de caja chica para la creación de este fondo se supone que se va a crear este fondo con 100 dólares previamente pues este fondo ha sido definido en un reglamento interno de la de la entidad y para ello pues en función de ello nosotros vamos a realizar la creación de este fondo con este monto en este caso como ejemplo la hemos creado al fondo de caja chica con 100 dólares ustedes pueden mirar la cuenta deudora caja chica en el debe pues y bancos al haber es muy conveniente que ustedes bueno partiendo que contabilidad general 2 es una asignatura que tiene su base en contabilidad general 1 el dominio de la dinámica contable en cada una de las cuentas entonces es muy conveniente que ustedes previo el estudio y el manejo de todas estas cuentas contables ustedes hagan una revisión general del plan general de cuentas y la dinámica contable seguidamente vamos a ver los métodos de reposición para esta cuenta de caja chica consideramos dos métodos de reposición el primer método es el método directo pues he citado aquí un claro ejemplo que ustedes pueden mirar las cuentas que intervienen tanto para el debe como para el haber directamente como estamos manejando el método directo pues citamos directamente las cuentas de gasto que se han realizado con este fondo se ha utilizado para movilización 15 dólares, suministros de oficina 10 dólares, alimentos y bebidas 10 dólares como ustedes saben en toda compra hay que considerar el IVA siempre y cuando graben en cada uno de estos rubros en este caso el IVA se considera únicamente para suministros de oficina y alimentos y bebidas y acreditamos la cuenta bancos por 37.40 osea directamente hemos cargado al gasto el valor de este de esta reposición sino no hemos hecho otra simplemente se desarrolla a través de un solo asiento otro método para llevar a cabo la reposición del fondo de caja chica es el método alterno como ustedes pueden mirar en este método utilizamos empleamos dos asientos el primer asiento contable en el cual ustedes registran contablemente por los gastos que se han llevado a cabo con este fondo pero en este caso ya no acreditamos la cuenta bancos sino la cuenta caja chica por el mismo valor en función del ejemplo anterior igualmente se manejan el mismo ejemplo en los mismos datos en este caso registramos un segundo asiento contable que queda de la siguiente manera como ustedes lo pueden mirar caja chica se debita y se acredita a bancos cual es la diferencia con el método anterior que a través de este método nosotros podemos llevar un control de los gastos que se realizan a través del manejo a través de de la determinación del saldo de la cuenta caja chica como ustedes pueden mirar cuando nosotros llevamos mayoricemos la cuenta caja chica vamos a poder mirar el movimiento que ha tenido esta cuenta y sin embargo el método anterior no directamente hacíamos la reposición con cargo a la cuenta bancos en este caso tenemos que manejar estos dos asientos contables continuando con la cuenta bancos bueno así mismo a manera de para recordar banco es una cuenta de activo corriente que representa el dinero disponible que la empresa tiene tanto en cuentas bancarias bien sea de ahorro o bien sean cuentas corrientes no es conveniente revisar el procedimiento de conciliación bancaria que se maneje en esta cuenta contable que es la conciliación bancaria es un procedimiento del manejo y del control de todos los movimientos de dinero que se realizan en las distintas cuentas bancarias de la empresa básicamente este procedimiento de conciliación nos permite conocer o nos permite conciliar el saldo que manejamos dentro de nuestra empresa a través de libro bancos con el saldo que nos lo entrega que nos lo otorga la institución bancaria a través del estado bancario entonces en esto consiste este procedimiento de conciliación bancaria para una mejor comprensión vamos a mirar el siguiente ejemplo por favor bien aquí en primera instancia vamos a partir del libro bancos que la empresa lo va construyendo en el día a día aquí les muestro pues este el detalle de este libro bancos para la empresa mm el banco este la cuenta es del banco pichincha y tiene los siguientes registros no desde enero 1 hasta enero 27 como pueden mirar se muestra en primera instancia un saldo inicial luego se ha llevado a cabo el se ha girado un cheque por el pago de arriendo por 200 dolares se ha llevado a cabo el depósito por venta si por 550 dolares así no se ha llevado a cabo un pago de publicidad con cheque numero 002 por 123 un pago de seguros con cheque 003 por 235 se ha realizado también un depuesto a clientes por 1235 se ha llevado a cabo un pago a proveedores según cheque 004 por 2350 dolares también se ha realizado el pago de sueldos según cheque 005 por 650 dolares así como el pago por comisiones según cheque 006 por 180 este documento lo elabora la empresa tienen que tener en cuenta que este es el libro bancos que la empresa lo va construyendo en el día a día según las transacciones que se vayan registrando si otro documento que nos permite llevar a cabo este procedimiento de conciliación bancaria es el estado de cuenta bancaria que nos le emite la entidad de la institución bancaria no en este caso el banco del pichincha nos envía este estado de cuenta con el cual vamos a contrastar la información que ha sido recabada por la empresa a través del libro bancos ustedes pueden observar así mismo todos los registros que ha llevado a cabo el banco se parte también de un saldo inicial que no difiere del saldo de nuestra empresa se ha registrado también el cheque del cobro del cheque 001 así mismo el depuesto en ventas se ha llevado a cabo aquí el banco nos ha registrado un debito por servicios bancarios por 25 dolares aquí también vemos que se ha cobrado el cheque 002 por 132 dolares también el depuesto por 1235 el depuesto por 120 se ha llevado a cabo un debito por correo electrónico por 125 se ha registrado en el cheque 003 así como el cobro del cheque 005 por 650 dolares y finalmente la entidad bancaria nos ha registrado intereses es una nota de crédito por intereses ganados por 20 dolares entonces con estos dos documentos con el libro bancos y este estado de cuenta nosotros vamos a proceder a realizar la conciliación bancaria si como lo hacemos a este procedimiento simplemente de manera de ejemplo voy a iniciar indicando simplemente espero que ustedes conozcan por decir si acá yo en el libro bancos tengo un saldo inicial de 6515 pues tengo que ir verificando que el estado de cuenta bancaria pues también registra esa saldo inicial que efectivamente lo tiene así por 6515 continuamos verificando estos registros en enero 1 la empresa gira el cheque 001 por 200 dolares miramos que el banco igualmente lo ha registrado como cobrado si al cheque 001 por 200 dolares de igual manera el depósito por ventas que la empresa registra por 550 dolares así mismo el banco lo registra por 550 dolares y así sucesivamente vamos nosotros a llevar a cabo esta verificación para poder hacer esta nuestra conciliación bancaria si una novedad aquí que se presenta es que por ejemplo aquí el el cheque 002 por pago de publicidad la empresa lo ha registrado lo ha emitido por 123 dolares sin embargo el banco lo tiene registrado este mismo cheque por un valor de 132 dolares hay una diferencia la empresa lo registra en 123 y el banco lo presenta en 132 entonces nosotros aquí tenemos que asignar un símbolo diferente para nosotros poder en nuestra conciliación ir mirando como vamos a registrar estos valores si bueno de esta forma nosotros procedemos a hacer la conciliación o sea hacemos la verificación en primera instancia una vez que ya hemos verificado y asignado los diferentes símbolos si de verificación entre el estado de cuenta bancaria y el libro bancos finalmente damos paso a la elaboración de nuestra conciliación bancaria y nos queda de la siguiente manera este es un formato que lo he propuesto en la guía didáctica es un formato sencillo que nos puede ayudar para hacerlo de una manera más rápida no digo que este es el único formato de hecho estos registros difieren en función de como nosotros los contadores los podamos adaptar de mejor forma para poder llevar a cabo este procedimiento finalmente podemos ver aquí la cédula de conciliación bancaria primeramente parto yo de un saldo de libro bancos que ustedes lo miraron era de 4562 rápidamente lo muestro para que ustedes sepan de donde lo toman aquí tengo 4562 el saldo que diría de entrada para la conciliación bancaria 4562 anota las notas de crédito que en este caso tenía una nota de crédito por intereses ganados por 20 dólares y resto las notas de débito no registradas en mi empresa no? en este caso son dos servicios bancarios y correo electrónico como lo pudieron ver en el estado de cuenta bancaria la suma de estas dos notas de débito nos da 150 entonces nosotros obtenemos el saldo conciliado según libro bancos en función del saldo del libro bancos saldo inicial sumando las notas de crédito y restando las notas de débito y de esta manera obtenemos el saldo conciliado según libro bancos tomamos seguidamente el saldo del estado bancario que en este caso es 7073 como lo pudieron ustedes mirar aquí este es el estado de cuenta bancaria aquí tenemos al final el saldo que es 7073 lo anotamos aquí en nuestra conciliación restamos los cheques girados y no cobrados es decir los cheques que la empresa giro emitió pero sin embargo no fueron cobrados en entidad bancaria que tenemos el cheque 004 y el cheque 006 que nos da un total de 2530 dolares aquí respecto al depósito que también habíamos encontrado que no ha sido registrado lo tengo anotado en este lado en el lado donde yo estoy coinciliando según estado bancario este es un depósito que no ha sido registrado por nuestra empresa seguramente a la contadora a la auxiliar se le olvido anotarlo en el libro bancos pero si asomo aquí en el estado bancario entonces nosotros le hemos anotado este valor aquí si también estamos anotando el valor del cheque la diferencia del cheque 002 que les había mencionado que es de 9 dolares lo manejo en este lado de la conciliación como un crédito a favor por esta diferencia que es de 9 dolares por lo tanto haciendo los cálculos si tomando en cuenta este saldo del estado bancario restando los cheques asimismo restando este depósito no registrado si y sumando el crédito a favor por esta diferencia del cheque 002 he llegado a conciliar el saldo entre estos dos libros no entre el libro bancos y el saldo y el estado de cuenta bancaria hay otras formas también de conciliar rápidamente como para no extenderme mucho en esta clase aquí les muestro otra forma si asimismo partimos de los saldos iniciales de los saldos tanto del libro bancos como del estado bancario simplemente la diferencia que acá en esta forma es que el depósito yo lo he registrado en la conciliación que estoy haciendo según libro bancos a los 120 los he ubicado acá arriba por lo tanto me da un valor diferente al anterior pero eso no quiere decir que la conciliación esta mal efectuada simplemente que luego he procedido de otra manera de una manera diferente el depósito que en la conciliación anterior lo había ubicado en el lado de la conciliación según estado bancario la estoy ubicando únicamente en el establecimiento de la conciliación según libro bancos y lo demás continúa de la misma forma igualmente el crédito de este cheque el crédito a favor del cheque 002 lo ubicado aquí pero y por lo tanto el momento de seguida que hacemos las operaciones pues llegamos a determinar que se concilian se concilian estos dos valores esta es otra forma también de conciliar como le he dicho si bien es cierto difieren el valor respecto a la conciliación anterior no esta incorrecto simplemente es otra forma de ubicar los valores y de proceder con esta de realizar este procedimiento de conciliación bancaria espero que este ejemplo les haya ayudado a tener más claro como se desarrolla esta este procedimiento de conciliación bueno esto es todo por esta ocasión muchas gracias